Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo y nosotros en esta oportunidad estamos visitando la localidad de Villa Mirasol, provincia de La Pampa. Aquí tuvimos la posibilidad de dialogar con el Intendente, el señor Emilio Sonsini. Él fue reelecto el pasado domingo, así que queremos compartir con ustedes la charla que tuvimos con él. Intendente, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Ya se lo vengo repitiendo todas las veces, gracias que vienen, porque es la forma que estos pueblos chicos puedan enseñar lo que estamos haciendo, que la gente, los vecinos y la provincia se enteren de lo que estamos haciendo. Intendente, bueno, primero queremos felicitarlo porque realmente fue reelecto este domingo pasado, así que felicitaciones. Gracias, gracias, la verdad que sí. Es una alegría porque vamos a ir por el cuarto mandato. Así que tan mal las cosas no las hacemos, porque por ahí alguno viste como esta en la política. Bueno, y por supuesto la continuidad de las obras, que eso es importante. No, no, sí, sí, las obras ya están en la plataforma, vamos a terminar todo, vamos a hacer más, así que no, va a ser bastante. Bueno, precisamente vamos a hablar un poquito de eso. Acaban de terminar las luminarias de la plaza, que quedó muy lindo. Sí, las luminarias de la plaza ya prácticamente están terminadas, hay que hacer algunas reformitas ahí pequeñas, viste, cuando va a ser una obra de esa magnitud, después hay que corregir algo. Y bueno, y también ya tenía que estar, a ver, empezado, pero no estuvieron, no empezaron, es la fuente, que también ya está todo arreglado para hacerla. Intendente, estas dos obras son con un costo muy alto. Sí, sí, barato no hay nada hoy, pero bueno, logramos hacerlo con esfuerzo del municipio, logramos hacer todas esas cosas. ¿Qué otras obras podemos hablar? Y estamos haciendo cordón cuneta, después, cuando lleguemos más adelante, vamos a ver si podemos faltar, hay unas cuantas cuadras para faltar, tenemos la tosca, tenemos todo, faltar más que la empresa con la brea y listo, ya tenemos todo para faltar, sí que no es una cosa que... Vamos a hablar un poquito de los proyectos, que bueno, ¿qué está en carpeta para este nuevo periodo? Lo primero que queremos hacer es el Zoom, porque los chicos del colegio, de la escuela, necesitan dónde hacer gimnasia, porque ahora con las nuevas reglamentaciones de educación y seguros, que no pueden salir a la calle para trasladarse a otro lado, tienen que salir en trafic, nosotros vamos a poner las trafic para llevarlo al club, para que hagan gimnasia, eso va a estar pegado a la escuela, entonces ya van a estar más fácil, no va a haber ese problema de traslado ni nada por el estilo. Hoy un Zoom, también que sale caro, pero ya hace rato que venimos... ¿También se hace con fondos propios del municipio? No, eso seguro que la provincia lo va a sacar a licitación, porque es una obra grande, pienso que lo va a sacar a licitación la provincia. ¿En cuanto a viviendas, Emilio, cómo están? Bueno, con viviendas estamos mal, la verdad que estamos mal, porque estas últimas licitaciones no hemos agarrado ninguna, tenemos cuatro a terminar, que están ahí ya prácticamente casi terminadas, pero la empresa que estaba trabajando presentó quiebra, y viste, cuando una empresa le presenta quiebra al IPAB, hay que hacer todo de vuelta, un papelerío, un montón de cosas. Y bueno, tanto ir y venida, logramos que nos mandaran el dinero. Y bueno, el dinero ya lo tenemos, la empresa también ya empezó a trabajar, sí que no sé lo que irá a tardar, me dijo algo de 60 o 70 días, terminaba. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ustedes tienen un polideportivo, un club muy importante, el ex-club Estudiantes, que seguramente ya está todo preparado para estas vacaciones. Sí, sí, ya estamos trabajando, se está pintando la pileta, se está haciendo el alambrado olímpico, la pileta, en fin, hay un montón de cosas, y vamos a ver si hacemos iluminación nueva también dentro del parque, en fin, hay un montón de cosas para hacer. Es un lugar muy lindo, aparte de que vienen muchos chicos, es un lugar muy lindo para pasar un fin de semana. Sí, sí, la verdad que sí, viene mucha gente, los fines de semana precisamente, y espero que en la semana vienen los chicos de las colonias. Hay varios pueblos que ya vienen hace varios años, que vienen siempre, y ya han estado pidiendo turnos para venir, así que es una cosa que pega. En cuanto a educación y salud, ¿cómo están? No, educación, bien. Tenemos jardín, tenemos primaria y tenemos secundaria, todo en el pueblo, así que los chicos de acá, ya cuando salen de acá, se van a la universidad, no hay problema. El nivel dicen que es muy bueno, la gente que está alrededor de eso dice que es muy bueno. Después tenemos salud, bueno, en salud hay un geriátrico también, lo que tenemos una sola doctora, que como se ve en este momento, estamos sin médico, porque ella se tomó las vacaciones, lógico, le toca, van acumulando y después tienen las vacaciones y lógico que ya tome, no es una cosa, pero viene dos veces por semana médico de Colonia Barra. ¿Algún otro proyecto? Sí, por haber, hay varios, pero bueno, tenemos que ver, no nos queremos adelantar también a mucho porque el nuevo gobierno como empieza, tenemos ahora esa, que hasta marzo sabemos que no va a pasar nada, queremos esperar a ver cuando asuma el nuevo gobierno qué nos dice. Se están haciendo también en el hospital, digamos lo que es la parte del geriátrico, los años nuevos, eso también ya está el dinero nos ha mandado, estamos haciendo cuatro años nuevos, para reemplazar los que hay, que ya están años viejos, remodelar todo eso. Intendente, muchísimas gracias por habernos recibido, felicitaciones nuevamente por su reelección, así que bueno, nos veremos pronto seguramente. Claro, seguro, eso no, espero que sigan viniendo, porque las caras van a ser las mismas, así que no hay problema. No, gracias a ustedes por venir, como siempre, y las puertas saben que están abiertas, y vamos a seguir con la misma política.